Ya vamos a ver ADCs de arquitectura Flash, que son como lo más fáciles de entender como ADCs. Y después vamos a ver unas variantes de los Flash que son de pliegue e interpolación, que son yo diría lo más difíciles de construir. Entonces vamos a ver un gran rango de conversores. Y esto es una especie de sinopsis de lo que vamos a ver después. Este es un trailer. Vamos a ver ADCs de arquitectura Nyquist y después, mucho más abajo, vamos a ver ADCs de sobremuestreo. Dentro de los de arquitectura Nyquist están los que se llaman de una palabra a la vez. O sea que cuando uno le mete un clock, estas cuestiones entregan una palabra entera. Entregan el resultado al tiro. Y esos son los ADCs Flash, que nos paran instantáneamente. Después vienen los ADCs Multipasos, que realizan la conversión en varios pasos. O sea, se demoran varios clocks en entregar un resultado. Después están los de un bit a la vez, que serían como un multipaso, pero en el extremo. Cada paso me entregan un bit. Y después están los de un nivel a la vez, que son de doble pendiente. Estos no los vamos a mirar. Vamos a ver estos nomás. Estos de aquí son los de Pipeline, que estuvieron bien de moda a principios de los años 2000. Y después los SAR, los de aproximaciones sucesivas, que son, yo diría, lo más usado actualmente. Para algunas aplicaciones todavía están los Pipeline, todavía están los Flash, pero yo diría que la gran mayoría son SAR. Estos son datos de sondeo de diferentes conversores. Llegan hasta el 2015. Esto es una conferencia, esta otra conferencia. Y muestran frecuencia de entrada y SNDR. ¿Se acuerdan lo que era la SNDR, o no? ¿Urido más distorsión? Y que se relacionaba más o menos bien con la ENOV, ¿cierto? O resolución efectiva. Entonces, hacia la derecha es de mayor resolución. Se fijan que la frecuencia de entrada decrece a medida que crece la SNDR. O sea, mientras más bits, más lentos. ¡Qué divertido! Y los Flash, en general, se ubican por acá. O por ahí. O sea, no son de una gran SNDR. Yo diría que hasta por ahí, más o menos. De ese orden son los Flash. Y son los más rápidos. La velocidad de los ADC Flash ha subido más rápidamente que los microprocesadores. Y eso es bien impresionante. De hecho, llegaron a 4 GB los procesadores y como que no se han movido ahí. No se movieron más. Los ADC han seguido creciendo en velocidad. Eso es muy, muy impresionante. Y ha habido, de repente, como mejora increíble. O sea, la pendiente aquí iba despacito, después creció mucho y después se acomodó nuevamente. Entonces podemos ver que los ADC Flash parece que ha habido en años recientes algunos avances, no solo de la tecnología. Este es el ADC Flash clásico. Esta es la versión single-ended. Por supuesto que hay versiones diferenciales. Pero no sé si en Flash vale mucho la pena hacer un diferencial. Siendo honesto. Porque son de baja resolución en general. Entonces tenemos una escalera de resistores aquí, que va dentro del chip. ¿Sí? ¿Es un límite teórico para esta estructura? Yo me... No sé si hay alguna velocidad más que una teórica en función de algo. ¿Teórico? No. ¿Prácticos hay? No, no. ¿Es un límite teórico para esta estructura? No. Por ejemplo, estas líneas. Probablemente tú lo preguntas por estas líneas. Estas líneas marcan el jitter del reloj. Estas líneas están limitadas por jitter. Entonces, digamos que marcan un límite práctico. Si yo logro hacer relojes mejores que un pico segundo de RMS, puedo llegar por acá. Y si logro hacer relojes mejores que 0,1 pico segundo de RMS, podría pasar más allá. Pero hacer eso es muy difícil. No es solamente que cueste hacerlo. O sea, ¿cómo haces para tener un reloj que tenga tan poco jitter? Entonces, los límites aquí, donde estamos parados, son más bien prácticos. Lo mismo con los flash. En los flash, tú podrías tener más resolución, pero tendrías que usar muchos más comparadores. Y ahí entras con problemas de área, entras con problemas de disipación de potencia. Entonces, yo no veo límites fundamentales aquí. Bueno, tenemos esta escalera de resistencia, que se cuelgan de un VREF y de tierra. Entonces, generan taps, diferentes taps que son voltajes que están espaciados uniformemente. Y luego ponemos una línea de in, ese es mi voltaje de entrada, y tenemos comparadores. Entonces, mi entrada es comparada con diferentes versiones o diferentes atenuaciones de VREF. Y eso produce 1, 1, 0, 0. Produce mi código de, ¿cómo le habíamos llamado a este código? De termómetro, ¿cierto? Ya habíamos visto algo así, ¿cierto? Y este código de termómetro pasa a un codificador que entrega una salida digital. Y la salida digital, idealmente, es con pendiente 1 de VIN a VOUT. Hay un escalamiento ahí, ¿cierto? Oye, entonces, una pregunta curiosa. Si yo achicara VREF a la mitad, ¿qué cambia? Imagínense que yo achico VREF. Esta cuestión es un chip que funciona 5 volts. Mis entradas van entre 0 y 5. Y yo achico VREF a la mitad. ¿Qué cambia? El rango, ¿cómo cambia? ¿Creece o se reduce? Se reduce a la mitad, ¿cierto? Ya, ¿y qué le pasa a tu LSD? O sea, chica, o sea, como que mejora la resolución. Pero el número de bits es el mismo. Pero puedo resolver diferencias más pequeñas. Ok. Entonces, ¿se imaginan qué pasa si es que VREF varía? Cuando mi entrada es fija. Digamos que VREF se cuelga externamente. Este está relacionado con el problema que debí estudiar. Si VREF se está moviendo, aunque mi entrada esté DC, yo voy a tener una salida que está variando. Entonces, VREF es súper importante. De alguna forma, VREF me indica cuál es mi referencia. Pero también hay una ganancia parásita desde VREF hasta la salida. Entonces, eso es un tema en los conversores. Necesitan un VREF muy preciso. En los conversores ADC, flash, que son relativamente de baja resolución, VREF suele no ser un problema. Uno cuelga VREF del riel y no pasa nada. A veces hay algunos problemas cuando esto es muy rápido. Si es que por aquí circula algún tipo de corriente, ruidos de contragolpes. Pero en general, este VREF no es crítico en estos conversores. En conversores más críticos, VREF, puede venir de una referencia interna. Por ejemplo, de Vanga. Perdón, pasada por un buffer. Hay varias técnicas, pero en los ADC flash en general, VREF, como que no es un gran problema. ¿Cuánto un L se ve en un ADC flash? Necesitamos 2 a la B menos un comparador. Entonces, estamos hablando de 6 bits, más o menos. 6 bits. 2 a la 6, ¿cuánto es? 64. O sea, si tuviéramos, por decir algo, 640 milivolts, un LSD sería 10 milivolts. 10 milivolts es un voltaje grande. No es grande, pero es medible, es súper medible. Y de ahí para arriba, ¿qué ADC tiene 640 milivolts de FSR? Probablemente es mayor. Entonces, probablemente vamos a estar con el LSD del orden de 20, 30 milivolts o más. Entonces, no es así como terrible. No son súper ultra precisos los ADC flash. ¿Qué fuentes de error vemos que limitan el desempeño? Tenemos fuentes de error a la entrada del comparador, esta es lejos la más importante, el desnivel. Todos estos comparadores tienen cada uno su propio desnivel, que tiene una desviación estándar de desnivel, sigma o S. Y eso es lo que limita de alguna forma nuestro desempeño. Ah, no, pero es que eso limita la linealidad. Sí, limita la linealidad. Hace que mi INL en vez de ser así, sea así. Y una INL chueca, hace que mi DI de AUT sea chueco. Y cuando eso pasa, y yo le meto una sinusoide de entrada, aparece en armónico. Y cuando aparece en armónico, ¿pasa algo ahí? ¿Qué le pasa a la SNDR? ¿La D? ¿Qué era la D? Distorsión. Aparece en armónico, aparece distorsión. O sea, la SNDR se va al suelo, mi ENOV se va al suelo. Por lo tanto, a mí me importa que estas cuestiones sean súper lineales. Y si estamos comparando corrido, al final vamos a tener que estos se nos van a mover así. Y va a quedar cualquier cosa. Tenemos también otros problemas, capacitancia, otros problemas menos obvios. Capacitancia no lineal en la entrada. Hay capacitancia, que en la entrada, imagínense que cada uno de estos es un par diferencial. Par diferencial, par diferencial. O sea, tenemos un montón de transistores conectados en la entrada. Y los transistores sabemos que tienen capacitancia grande, si son muchos en paralelo. Y que depende del voltaje. Entonces, cuando este voltaje varía, la capacitancia de entrada varía. Y si yo tengo mi señal, siendo manejada por alguna línea, y entra en mi ADC, que tiene una capacitancia que es no lineal, voy a tener ahí que la señal no alcanza a seguir para voltaje alto, y si lo sigue para abajo o cosas parecidas. Entonces, si no tenemos un track and hold dedicado, vamos a tener problemas en esta ADC. A altas velocidades. Tenemos este otro problema de ruido contragolpe, que perturba la referencia. Cada vez que ocurre un cambio, porque recuerden que todo esto, como vimos en la clase pasada, van conectados al clock, al mismo clock. Entonces, cuando yo le doy un escalón en ese clock, cuando le doy un flanco, todos conmutan, o algunos de estos conmutan, y esa conmutación puede producir errores aquí en VREF. Ya habíamos visto que si VREF cambia, la salida también va a cambiar. Hay errores de tiempo a la salida del comparador también. Códigos de burbuja, metastabilidad. Vamos a ver algunos de esos a continuación. Códigos de burbuja. ¿Cómo pasan estos errores de burbuja? Vamos a suponer que tenemos un ADC, donde esta es mi entrada, que está variando, y aquí no hay track and hold, sin track and hold. Entonces, si no hay track and hold y mi entrada está variando, pueden pasar cosas bien raras. Por ejemplo, esta es mi entrada, que está variando, y yo tengo diferentes comparadores. Este es mi comparador 1, este es mi comparador 2, este es mi comparador 3, y están con el mismo reloj. Pero el reloj se demora menos en llegar al comparador 1, de lo que se demora en llegar al comparador 2, de lo que se demora en llegar al comparador 3. Y cada uno de estos comparadores tiene una referencia distinta. Esta es la referencia del comparador 1, esta es la referencia del comparador 2, esta es la referencia del comparador 3. Entonces, si mi entrada está subiendo, comparo con el comparador 1, con su propia referencia, comparo ahí, y me dice el comparador 1, mira, tu entrada es mayor. Y comparo con el comparador 2, normalmente podría estar bien, podría darme correctamente con esa distancia. El problema es que puede haber pequeños offsets, y esos offsets pueden hacer que termine corrido mi nivel de comparación, y por eso voy a medir algo distinto. Entonces, esto me va a entregar un 0, y esto me entrega un 1. Lo mismo puede ocurrir que termino con dos 0 entre medio. Y eso es muy malo. O sea, aquí terminé con una burbuja, aquí terminé con una burbuja doble. ¿Qué pasa cuando hay burbuja? Aquí tengo una burbuja, esta es mi burbuja. Y esto de aquí, ¿qué sería esto de aquí? Eso es como un codificador digital, ¿cierto? Y este codificador digital no está preparado para cuando aparece un 0 aquí. Esto es como un pre-decodificador. Este pre-decodificador determina dónde hay un cambio. Este pre-decodificador dice cuándo pasamos de 1 a 0. Y aquí avisó, pasamos de 1 a 0. Este no sabe qué hacer. Este también dice, mira, de aquí para abajo hay puro 1 y aquí hay 0. Entonces hay dos decodificadores, hay dos pre-decodificadores que están avisando que algo pasó. Este gallo dice, no sé, aquí está el nivel correcto. Y este otro dice, no, aquí está el nivel correcto. Y este otro no tiene idea. Y cuando lo metemos en un decodificador real, como este, por ejemplo, nos entrega una salida súper distinta a lo que esperábamos ver. Esperábamos estar en la mitad del rango y estamos casi al final del rango. Entonces es un tremendo error. Existen formas de hacer codificadores tolerantes a la burbuja. Por ejemplo, este es un pre-decodificador que utiliza 3 entradas, no 2. Entonces no está mirando 2, está mirando y me entrega un 1 solamente cuando hay un 1 aquí y hay dos ceros más arriba. Entonces este decodificador que es tolerante a las burbujas funciona mejor porque aguanta burbujas aisladas. A menos que haya, por ejemplo, 1, 0, 0 va a funcionar bien. ¿Qué pasa? Si hubiera 1, 0, 0, 1 ahí ya estamos mal porque hay dos burbujas seguidas. Pero cuando hay dos burbujas aisladas, esta cosa funciona bien. Como es en este caso. Podría hacerlo, ciertamente. Esa es una opción. Lo que ocurre aquí es que esto es como el típico decodificador. Un problema de mirar el 1 más alto es que podría haber muchas burbujas debajo. Entonces, quizás mirar el 1 más alto no es lo mejor porque ¿qué pasa si hay un bit muy arriba que se dispara y hace que tu salida sea puro 1? Entonces, tampoco puede ser la mejor alternativa. Hay una que me gusta mucho más a mí que es esta. Que es el decodificador de Wallace. Que suma unos. En el fondo lo que hace es sumar unos aquí. Y la salida la suma de unos. funciona súper bien. Usa puros sumadores. Estos de aquí son bloques sumadores. Son full others y half others. Y con eso uno termina haciendo la suma total. Aquí está la fórmula que me dice cuántos sumadores necesito para n bits. Y este funciona súper bien. Pablo Walker implementó uno en el chip que él diseñó primero hace como 3 años atrás. él diseñó un ADC flash de 5 bits. Y le funcionó súper bien. Él después midió su ADC midió INL DNL hizo toda la misma parafernalia que conocemos pero sobre un ADC real que él mismo hizo. Y funcionó súper bien. Y él hizo un decodificador de Wallace. Me acuerdo que cuando él estaba trabajando uno de los mayores problemas que él vio en las simulaciones fue el ruido de contragolpes. y diseñó una medida no me acuerdo tomó medidas especiales para evitar el ruido de contragolpes. Hice un trabajo súper bueno. Ese que aparece cuando uno de los no sé qué pasó aquí. Sí. Cuando tienes un comparador y el comparador toma la decisión a veces esa decisión puede producir ruido que afecta a otras cosas hacia atrás. Pucha, me pasó de nuevo esta cuestión. Vamos a ver si vuelve. Hay veces que esto ocurre y no vuelve más y tengo que reiniciarlo. lo cual es muy muy incómodo. No volvió más. Sí, bueno. Ruido de contragolpeso. Es ese ruido que me afecta la referencia. Voy a detenerlo. Yay. No hubo que reiniciar. Ya, bueno. Es el sumador de Wallach. En el fondo cuenta unos aquí. Ahí hubo una burbuja súper abajo. Esa burbuja pasó piola. Me cambió un poquito el valor. Y este funciona muy bien. Es muy ingenioso. Esta otra solución es poner un track and hold dedicado. Si ponemos un track and hold delante o sea, si eliminamos esta restricción podemos evitar estos problemas porque ahí el cuantizador tiene suficiente tiempo para tomar la decisión. El problema es que los track and hold consumen alta potencia. Eso reduce de nuevo el problema de la derivada de BADT pero consumen alta potencia. Bueno, tal vez en un ADC de flash no es tanta potencia porque no es tan preciso. Entonces puede ser tolerable. Oye, yo no veo el track and hold aquí. ¿Lo ven ustedes o no? Esto es BIN esto es BIN esto es diferencial 6 bits 500 megamuestros Ah, esto es para un disco duro. ¿Qué? ¿Los discos duros usan ADC? Pero yo pensé que guardaban bits. Los bits son analógicos. Aprendamos eso. Oye, ¿y ven el track and hold o no? Esto es una línea larga y esa línea larga tiene una capacitancia parásita y esta cuestión muestra ahí nomás usando ¿qué circuito este? Un CD un CD todo simple y eso es un track and hold suficiente. Bueno, veamos temas de metaestabilidad. ¿Qué pasa si alguno de estos comparadores me da una X? ¿Por qué no alcanzó? ¿No tuvo suficiente tiempo para resolver entre un 0 y un 1? Entonces, diferentes compuertas podrían interpretar la salida metaestable de forma diferente. Podría ser que este entregue 1 y este entregue... No sabemos qué es lo que ocurriría aquí realmente. Y la salida correcta era esto o esto y la salida producida es esto. O sea, es un gran error un gran error de FCR medios más o menos. Entonces, una opción es usar un pipeline de latches. Ponemos cadena de latches y más latches y más latches unos detrás de otros para lograr la ganancia necesaria para el comparador y de esa forma evitar el problema de la metaestabilidad. Esto, por supuesto, consume mucha potencia. Y otra opción es usar codificación grey. ¿Quiénes conocen la codificación grey? ¿No? Codificación grey es otra forma de hacer algo que es binario. Por ejemplo, en binario tú conoces 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, ¿cierto? El tema es que al pasar de aquí a aquí solo un bit cambió. Al pasar de aquí a aquí dos bits cambiaron. Ese cambió de 0 a 1 y este cambió de 1 a 0. Y cuando dos bits cambian puede haber un problema. Esto es lo que se llama distancia. Se dice que la distancia entre este código y este código es 1. La distancia entre este código y este código es 2. Porque hay 2 que cambian. La distancia entre este código y este código es... Hay 1 que cambió 2 que cambió 3. Es muy malo. Código grey resuelve eso haciendo que todos los códigos estén a distancia 1. Esta no es la única forma de hacer código grey. Hay más. Pero esta es la típica. Entonces, todos los códigos están a distancia 1. Esto yo lo leo en binario como 3 pero eso no es 3 eso es 2. Y el 3 está aquí. Y así. Y los codificadores para código grey en general son súper sencillos. Por ejemplo, si tengo este el código termómetro el código termómetro 4 me dice este bit para sacar el segundo bit tomo el 6 y el 2 tomo el 6 y el 2 y con eso decido el segundo bit grey y el tercer bit grey lo tomo del 1 3 5 y 7 entonces los codificadores de grey en general son sencillos y protegen burbujas funcionan muy bien. Esta es una implementación eficiente que utiliza un codificador grey ¿dónde está el codificador? ahí está. Veamos el desnivel aquí está lejos el mayor problema de los ADC flash en general queremos el nivel bajo en cada comparador ojalá menor que un cuarto del SD ¿por qué un cuarto del SD? ¿alguna vez hablamos de esto? ¿alguna vez dijimos por qué en general queríamos que las no idealidades fueran comparables a un cuarto del SD? es súper arbitrario ¿por qué un cuarto y no un medio? o un octavo ¿por qué un cuarto? y un cuarto del SD tiene una gracia y es la siguiente delta cuadrado partido por 12 bajo raíz ¿qué era eso? ruido de cuantización es parecido a un cuarto del SD ah porque raíz de 12 es cercano a 4 cercano no es 4 pero entonces por eso en general cuando veamos que en una ADC se habla de que queremos que alguna no idealidad se parezca a un cuarto del SD es porque queremos que sea parecido al ruido de cuantización si es que nuestra no idealidad fuera mucho peor que un cuarto del SD fuera mucho más grande entonces ¿para qué no esforzamos en hacer una ADC de tantos bits con tan bajo ruido de cuantización si tenemos un montón de offset y al revés si el ADC tuviera una no idealidad muy baja tal vez no estamos esforzando de más porque igual estamos limitados por otro lado por ruido de cuantización entonces un buen balance es tener todos los errores o todos los ruidos o todas las no idealidades que sean comparables cuando no son comparables estamos haciendo algo mal entonces si presupuestamos esta palabra se usa mucho presupuesto de ruido presupuesto de potencia presupuesto de área entonces yo desde el principio defino un presupuesto de ruido de tal valor o un presupuesto de desnivel en este caso vamos a hablar de presupuesto de desnivel entonces yo quiero que la mitad del desnivel esté en el latch y la otra mitad esté en el preamplificador entonces el desnivel del preamplificador tiene que ser menor que un cuarto del SD partido por raíz de 2 ¿por qué partido por raíz de 2? ah porque se suman en cuadratura los desniveles se suman en cuadratura recuerden que sigma 1 cuadrado más sigma 2 cuadrado entonces si este es del preamplificador y este es del latch yo quiero que esta suma me dé el desnivel total y yo quiero que cada uno de estos sea tal quien total esto sea un cuarto del SD entonces necesito que cada uno de estos por separado sea un cuarto del SD partido por raíz de 2 entonces yo fijo 3 sigma del offset 3 sigma del offset me da me agarra un buen pedazo de la curva de la gaussiana 3 por quien quiera esto coeficiente de telgrom ¿se acuerdan? partido por raíz del área y eso yo lo hago menor que cuarto del SD partido por raíz de 2 si hacemos el cálculo lo resolvemos para un FSR de 1 bit que va aquí arriba para 6 bits de resolución que va acá y hacemos todos los cálculos llegamos aquí el ancho para un transistor de no me acuerdo que tecnología esto por ahí está ¿dónde está? aquí 0.18 micrómetros necesitamos que el ancho sea 102 micrómetros salud o sea ¿cacharon? 0.18 micrómetros son transistores cortitos una tecnología relativamente establecida ¿quieres que apague el...? ¿está ahí bien seguro? ¿es alergia? avísame si quieres que apague esto entonces 0.18 micrómetros es una tecnología respetable y aquí tendríamos que hacer para 6 bits para 6 bits todos todos fome los 6 bits o sea 6 bits no es una gran resolución necesitamos transistores de 102 micrómetros eso es mucho son muy grandes para 6 bits entonces claramente hay un problema opciones usar transistores grandes chuta por cada bit extra necesitamos aumentar el ancho en 4x ¿por qué en 4x? de aquí de aquí sale cada bit extra me produce un ancho mayor en 4x y esto además de duplicar el número de comparadores ah claro un bit más requiere el doble de comparadores en un flat sí son el doble de niveles asumiendo densidad de corriente constante esto implica que cada bit adicional nos cuesta 8x en potencia eso es ridículo eso es ¡wow! como que ahí uno empieza a entender por qué al subir en un bit se vuelven tanto más complicados los chips otra opción es hacer cancelación de desnivel otra opción es promedio de desniveles y otra opción es calibración y o técnicas de post procesamiento ojo esta ecuación de acá es para un amplificador no es para un latch o sea esto ya asume que estamos tratando de bajar el desnivel poniéndole un preamplificador complejo entonces hay varias opciones que podemos hacer o sea esto de aquí asume aquí se lo estoy mostrando desnivel del latch y la otra mitad del preamplificador o sea tenemos un preamplificador que tiene una cierta ganancia pequeña y luego de eso viene el latch y luego de eso viene el resto del circuito y esto es lo que reemplaza a cada uno de estos latches ¿se fijan? cada uno de estos en realidad tiene metido adentro un preamplificador y un latch entonces hay varias opciones cancelación de desnivel promedio de desnivel y calibración y o técnicas de post procesamiento vamos a ver algunas de estas son bien interesantes promedio de desnivel esta cuestión es muy pelacable ¿cuál es la idea? este es Catman y Barrow no este es otro a ver la idea es la siguiente aquí tengo mi entrada y esta es mi entrada y esto de aquí que viene con una escalera de resistencia ¿qué será? esa es la referencia ¿cierto? esta es la uno ve estas cuestiones y como que empieza a entender la arquitectura interna y luego de esto van preamplificadores y luego van los latches o sea lo mismo que teníamos antes pero fíjense esto es muy pelacable los preamplificadores van conectados con otros preamplificadores a través de R's que van en la alimentación no van en la salida van como es súper raro estos R's como que se conectan entre los latches yo entendería si se aparecieran en la salida pero no los veo en la salida estoy viéndolo o sea aquí están en la salida pero aquí se ven como en la alimentación entonces es súper raro una conexión que no es probablemente no de alimentación probablemente es otra probablemente otra forma de mostrarlo aquí pero la idea es esta tenemos este es un preamplificador este es otro preamplificador este es otro preamplificador y las salidas van conectadas con R's donde estos R's se relacionan con estos R's y lo que dicen en este paper es que esa es una buena razón de R's oye pero que significa esto de de conectar con R's la salida si si que no no me queda claro no sé si es alimentación realmente quizá una línea que que comunica de alguna forma a todos los preamplificadores pero se supone que esto con esta razón de resistencia logra bajar el offset referido a la entrada o sea yo los veo a la salida pero puede ser que no sea la salida puede ser que estos operen de otra forma con corriente realmente no lo sé pero si son la salida y si efectivamente estos van a la salida cosa que es lo más lógico pensar cuando uno ve esto es como que las salidas estuvieran conectadas entre sí con R's y eso baja el offset ¿por qué baja el offset? bueno porque estos son amplificadores que se supone que operan en región lineal o en región o en los rieles son lineales estos operan en los rieles pero estos de acá son lineales entonces si tenemos algo que es lineal de alguna forma como que una salida ponderada con otras salidas que están cercanas esta de aquí lo va a sumar un poco esta de aquí le va a restar un poco pero ambas le van a entregar información extra que esta sola por sí sola no tendría porque lleva algo de offset entonces estamos haciendo un juego como de como una especie de promediar los offset de los diferentes amplificadores bueno por eso esto se llama promedio de offset este otro que le ponen a la salida una resistencia y con eso devuelven esta curva que si no sería super fea a una curva mucho más plana y este otro es el concepto similar donde es similar a este otro donde hay una razón de resistencia y ellos encuentran una razón de resistencia que funciona relativamente bien este es un ejemplo una de ese flash de 6 bits que tiene un promediador a ver miremos el circuito vemos la entrada tiene un clock cuando hay un clock y un transistor en la entrada uno empieza a asumir que esto tiene un un track and hold que está guardando el valor en un capacitor de un pico farad este de aquí probablemente es para evitar que haya kickback noise vemos que es tecnología de 350 nanómetros y luego vemos que esto entra al conversor mismo y el conversor mismo tiene este track and hold que está mostrado acá arriba clocks luego tiene un promediador resistivo y luego tiene otro promediador resistivo o sea lo hace en varias etapas y no es super super alta resolución pero llega a frecuencias muy altas consume medio watt ¿cierto? no sé es terrible es terrible y otra opción es calibrar y cuando uno calibra ¿ustedes han tratado de calibrar alguna vez algo? ¿cómo uno calibra? ok con un potenciómetro pero ahí tú estás cerrando un lazo o sea tú estás mirando ajustando algo para devolver el valor correcto donde quieres aquí haces lo mismo haces exactamente lo mismo y tu potenciómetro es un DAC si eso es es un potenciómetro pero es un DAC y lo controlas con lógica entonces mides la salida y ves que es lo que sale y con ese DAC aquí lo que hacen es bien curioso pueden incluso programar con este DAC en un track and hold permanente un valor de offset actualmente es con FPGA todo es con FPGA hay otro formato que se usa mucho en chips que es más sencillo que el FPGA que se llama JTAG ¿conocen JTAG? nadie ha usado nunca un JTAG la J es por Joint la T es por Testing la A es por Automation y la G es por Group creo a ver busquémoslo pero es un estándar que lo que busca es a ver JTAG quiero ver qué significa pero es un estándar que es para Testing y se usa harto incluso en microprocesadores hay muchos que vienen con no sé qué le pasó a mi teléfono que vienen con conexión a JTAG y hay conversores de JTAG a ver JTAG es un estándar quiero las siglas ¿dónde está la sigla? yo me sabía estas siglas pero ya no me las sé Joint Test Action Group no era Automation Joint Test Action Group sí y es un estándar entonces una forma es por JTAG y JTAG lo que permite es por ejemplo escribir una memoria en tu chip con un montón de registros donde cada registro significa algún bit de configuración y tú puedes escribirlo a través del protocolo JTAG y tú puedes leerlo a través del protocolo JTAG entonces esa es otra forma de hacerlo pero lo típico que hacemos aquí normalmente es FPGA JTAG se usa mucho en la industria bueno y esto es medir en el fondo medir para una entrada conocida se fijan le metemos un DAC aquí y a través de ese DAC vemos oh y parece que este comparador quedó muy malo entonces le vamos a meter un offset a través de un track and hold que se lo metemos con el mismo DAC y así o sea ustedes ya ven aquí uno se las puede ingeniar y hacer un montón de cosas diferentes a nivel de sistema uno trabaja con sistema y bueno track and hold ya saben hacerlo un comparador ya saben hacerlo decodificador lógica pueden ponerle externa al principio pero después van un chip el DAC fácil el DAC y así es increíble este otro un comparador que tiene un DAC integrado para desnivel bueno aquí está lo típico del LAT del DAC del comparador perdón esto de aquí es un inversor esto de aquí es el otro inversor los inversores están dispuestos uno contra el otro espalda con espalda por lo tanto aquí tenemos nuestro comparador y tiene un DAC integrado y ese DAC le inyecta corrientes aquí entonces uno le puede inyectar una corriente de 8 por o le puede inyectar corrientes de 1 2 o 4 por entonces de esa forma uno puede ajustar inyectando diferentes corrientes el DAC para cambiarle el offset a este comparador hay muchas formas de hacer esto hay otras formas que son con offset dinámico como lo veíamos la clase anterior que es colgar de la salida del latch capacitores de diferentes tamaños mis alumnos han hecho eso en el pasado han puesto varios capacitores de diferentes tamaños y pueden cambiar el offset y ajustarlo para que les dé súper súper bueno este otro que tiene calibración se fijan pueden ser tan complicados como ustedes se imaginan aquí estos son trineables uff este es el mismo ¿qué es eso? son inductores pero ¿qué es ese puntito que está ahí? ¿qué hay otro puntito aquí? ¡guau! inductancia mutua en la alimentación ¿y por qué querrían usar inductancia mutua en la alimentación? se da para que la corriente esté pasando por uno y después pasa al otro dependiendo de las uy no sé esto es muy complicado esto excede mi intelecto pero esto es increíble fíjense en este ¿cantaron eso o no? dice ahí package bear die on board ¿qué es eso? no tiene encapsulado o sea imagínense para que esta cuestión funcione a 5 bits pero a 4 4 giga muestras por segundo 5 bits no es mucho pero 4 giga es muy respetable esto que ellos lo pusieron directo sobre la placa en un encapsulado cero encapsulado así nomás con wire bonds es como increíble ¿no? o sea a mí me me sorprende es como hacer trampa pues si eso no se hace eso no porque las parasitancias del encapsulado te echan a perder las cifras o sea estos gallos si pero si tú lo vas a mostrar en un paper no más no sé eso es trampa eso para mí es trampa pero pero bueno hay otra práctica hay otra idea por ejemplo aquí estamos viendo muchas ideas no vamos a analizar ninguna de estas en detalle pero son muchas para que tengan una idea de que se puede hacer de todo aquí estos gallos lo que hicieron fue hacer un mar de comparadores donde ponen tres comparadores por cada nivel a ver volvamos acá o sea aquí en vez de poner un comparador yo pongo uno dos tres y mido las tres salidas entonces yo tengo en vez de un dos tres cuatro cinco comparadores tengo quince comparadores en total cada comparador con sus propios niveles entonces luego miden donde están los niveles efectivos de cada comparador y cachan que para el nivel uno o sea para el que está más abajo en la escalera de resistencia el comparador uno B resultó ser súper bueno para el nivel dos el comparador cinco A o sea les quedo con tanto offset que este de acá se parecía más que este imagínense pero puede ser o sea y así para el tercero el uno C el que más le sirvió para el cuarto el cuatro y para el quinto el uno o sea están en cualquier parte pero si uno toma muchos comparadores aumenta la probabilidad de que algunos de estos me den justo el nivel que uno quiere y ese tipo de cosas se pueden hacer se elige el mejor no como comparador mismo sino que estos comparadores están conectados a niveles diferentes pero más su offset más su propio offset cierto comparador queda más parecido a que se tuviera en un nivel diferente al que está realmente entonces usar un mar de comparadores si ya hablamos de promediación pero vamos a hablar de otros promedios después no si viene más viene más esto de redundancia comparadores y aquí se ve que diferentes cada uno de estos tiene su mismatch propio pero si yo pongo un montón uno al lado del otro puedo elegir el mejor bueno ¿cómo reducimos la complejidad? supongamos que tenemos una ADC Flash de 10 bits ya ustedes saben que no tenemos ADC Flash de 10 bits y 10 bits es mucho pero comparando con el ejemplo previo de 6 bits necesitamos 16 por más comparadores y aumentar el tamaño y potencia de cada comparador en 16 al cuadrado por temas de emparejamiento así que la capacitancia de entrada me sube a 4 nanofarad y la potencia es 2000 watts entonces obviamente eso no se puede hacer esa es la razón por la cual no podemos llegar a 10 bits entonces hay varias técnicas y aquí vamos a ver algunas no y aquí se vuelve medio acuático esto es esto es interpolación estos eran los más rápidos que vieron ustedes no estos son son muy impresionantes la idea probablemente eran de interpolación y con plegado la idea es interpolar las salidas de los preamplificadores a ver como era esto habíamos dicho que queríamos tener para cada Latch un preamplificador y este es analógico y este es digital entonces para cada Latch tenemos un preamplificador ese es el esquema entonces lo que aquí dicen es lo siguiente sabéis que no podemos tener tantos preamplificadores porque son muy caros nos consumen mucha potencia nos consumen mucho espacio entonces pongamos por cada 10 Latch pongamos 5 amplificadores y las salidas de de los otros amplificadores que no existen las sacamos interpolando las salidas de los amplificadores que sí existen entonces esa es la idea estos son los preamplificadores y esto va a Latches entonces aquí hay un Latch 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 entonces este maneja este Latch directamente este maneja este Latch directamente pero no hay ningún amplificador que maneja este Latch ¿qué hacemos? bueno tomemos la salida de este amplificador la salida de este amplificador y mientras no estén saturados con un divisor resistivo yo puedo generar la salida como si aquí hubiera un amplificador pero no está ese amplificador es siempre y cuando no estén saturados podemos generar este voltaje intermedio y cuando hacemos una implementación diferencial es más fácil todavía cáchense esto la implementación diferencial no necesita R aquí no hay R como eso no eso sí que es como ¿por qué no necesita R? no ya puede haber alguien que me explique esta cuestión ya metámosle números así lo vamos a entender entonces asumamos que el modo común está en cero por decir algo y este me está entregando un valor más alto que este ¿cierto? porque este está midiendo una referencia claro este está ah no perdón este es más bajo este es más alto porque este es el mismo valor de entrada y la referencia aquí estamos poniendo BDD Tierra entonces este va bajando entonces este es más grande digamos que por ejemplo pongámosle el número este es más 2 menos 2 por ponerle un número y este va a ser más 1 menos 1 entonces esta entrada es esta entrada diferencial es más 2 menos 2 ¿cuánto es? ¿ah? no pues es diferencial toma la diferencia así que es más 4 este otro más 1 menos 1 más 2 ¿cierto? ya y este ¿qué recibe? recibe un más 1 de aquí y recibe un menos 2 de aquí y esa diferencia es más 3 ¡oh! mágicamente apareció colgando ya mírenlo contémplenlo está bien qué ingenioso yo lo encuentro súper ingenioso ¿de comparadores? de comparadores sí pero lo que sí sí que no no le puse mucho énfasis aquí es igual el número de latches o de comparadores pero reducimos el número de preamplificadores eso mejora la capacitancia de entrada y el área de disipación de potencia entonces igual es una buena idea y es gratis o sea en esto es gratis porque uno en vez de colgarse de aquí de este tap y poner un preamplificador basta con que uno saque este preamplificador y se cuelgue la salida ya existente sin poner ni un elemento más y funciona un amplificador consume más un comparador como los que vimos en la clase anterior esos que son dinámicos no consumen nada consumen súper poco más encima consumen únicamente cuando tú le das un clock el amplificador tiene que estar conduciendo corriente todo el rato apagarlo es muy caro y gm partido por id y ganas consumen mucho más esta otra idea es llevar esta más bien en la misma idea pero al extremo interpolación de orden mayor resistores producen niveles adicionales entonces podemos tener un montón de niveles adicionales intermedios y podemos definir el factor de interpolación como la razón entre latch y preamplificadores por ejemplo aquí tenemos m igual 8 o sea solo uno de cada 8 latch tiene un preamplificador asociado y todos los demás son niveles que sacamos intermedio a través de algún sistema casi gráfico para determinar los mejores voltajes de entrada para cada uno esto ya es llevado al nivel extremo pero si si tú dedicas mucho a hacer estos buenos preamplificadores entonces los latch no tienen que ser tan buenos ¿qué problemas puede haber con la interpolación? hay que asegurarse de que los rangos lineales de los amplificadores adyacentes se traslaten lo cual aparece en esta lámina aquí están traslapados los rangos lineales de los amplificadores adyacentes si estuviera este amplificador muy corrido para allá no hay traslape de rango lineal que haga cualquier cuestión entonces eso me establece el límite superior para la ganancia del preamplificador ah por supuesto si tengo una ganancia muy grande no se van a traslapar a menos que estén muy cerquita las cadenas de resistores reducen el ancho de banda del camino de señal y establecen por lo tanto un límite superior para el factor de interpolación típicamente alrededor de 4 para factores de interpolación mayor que 2 la no linealidad del amplificador puede limitar la precisión de los cruces por cero entonces hay problemas no es fácil y aquí vamos con el último antes de pasar a otros temas este es de pliegue estos son los que se llaman folding ADCs y este sí que es cuático aquí esto es una idea completamente distinta a lo que hemos visto tenemos la entrada y va a pasar por 2 ADCs cada uno de estos puede ser flash puede tener interpolación da lo mismo imagínense flash una ADC flash y otra ADC flash matemático da lo mismo una ADC matemática esta ADC es de baja resolución y esta ADC también es de baja resolución pero esta ADC me dice más o menos en dónde estoy me dice las decenas por decir algo mientras que este otro me dice las unidades ¿cómo hago que esta ADC me diga las unidades? pasando mi entrada por una función que me da risa super no lineal VIN VOUT cálchense lo o sea se imaginan un circuito así donde mi entrada está en este mi salida en este y en vez de ser algo así es algo de esta forma ¿se entiende la idea para dónde va o no? o sea voy aumentando mi entrada y mi salida sube después empieza a bajar después empieza a subir ah entonces por ejemplo este rango corresponde al a cuando esta ADC me entrega ceros después este rango corresponde a cuando esta ADC me entrega uno después este rango corresponde al 1 1 0 y este otro corresponde al 1 1 1 entonces este me entrega el grueso y este se llama el ADC grueso y este otro es el ADC fino y este fino me entrega los bits adicionales que les pongo a continuación de los bits del ADC grueso este es rápido mucho menor número de comparadores que en un flash porque si quiero hacer algo de 8 bits pongo 4 bits acá y 4 bits acá 4 bits requieren 15 comparadores estos otros 4 bits requieren 15 comparadores total necesito 30 comparadores si tuviera 8 bits en un flash necesitaría 255 comparadores o sea estoy mucho mejor las no idealidades limitan la resolución práctica a 10 bits 10 bits es mucho es decir yo no podría hacer algo así tendría que dedicarle mucho para entenderlos muy bien porque estos son mucho más complicados la clave está en el en el circuito que pliega y después vamos a ver cómo hacer un circuito que pliega porque imagino que ya se están preguntando cómo hacemos un circuito que que entrega esta función de transferencia estática a ver no los veo tan impresionados ¿quiénes creen que esto es un oscilador? no, no es un oscilador esto no es tiempo esto es voltaje esto es voltaje o sea estamos metiéndole una entrada de voltaje aquí y la salida de este voltaje y si le metemos una rampa que sigue subiendo la salida llega a un punto en el que empieza a bajar y luego llega a un punto en el que empieza a subir mejor o sea es un circuito estático bueno este es este es un ejemplo donde tenemos un un ADC grueso de 7 comparadores y un ADC fino que va a estar metido ahí que va a estar midiendo esto entonces esta es mi entrada mi entrada entra directamente al grueso y me entrega la salida en bits gruesos pero además la misma entrada entra al fino y el fino pasa antes por un plegador este es el circuito de pliegue entonces el circuito de pliegue me mantiene la salida restringida a un rango mucho más pequeño ahhh perfecto a ver que pasa por ejemplo si mi entrada estuviera aquí si mi entrada está aquí mi ADC grueso me va a entregar este resultado mientras que mi ADC fino me va a entregar este resultado y mi resultado total es la suma del grueso más el fino si mi entrada está aquí mi ADC grueso me va a entregar este resultado y mi ADC fino me va a entregar este resultado yo sumo grueso más fino y tengo el valor correcto ahora sí entonces el ADC grueso define el segmento en el que trabajo mientras que el fino define el nivel dentro del segmento factor de plegado F sub F folding factor cuantifica el número de pliegues el número de segmentos de salida del plegador en este caso 8 en este caso el folding factor es 8 yo no lo he visto nunca o sea tú dices plegar esto o sea en teoría se podría en la práctica yo creo que no sería práctico porque ya plegar una B es extremadamente complicado por la no linealidad que implica más encima hay otros hay otros aspectos por ejemplo hay otras cosas aquí que uno ni se imagina imagina por ejemplo que tu entrada fuera DC no sé por qué dice DC imagina que tu entrada es DC va a tener un cierto valor aquí y un cierto valor aquí cierto este va a estar fijo ahora imagina que tu entrada es una rampa ¿qué frecuencia tiene? bueno va a ser una frecuencia pequeña una rampa pero este otro va a tener una frecuencia mucho mayor porque cuando tengo una rampa este otro sube baja sube baja sube baja entonces van a aparecer tonos extraños que no aparecían en mi señal original y esos son aspectos súper complicados les llaman déjame acordarme cómo les llaman en el contexto de otro ADC donde también aparece en tono raro les llaman Fixed Pattern Noise en estos ADC no sé cómo se llama pero probablemente es algo parecido o sea un patrón de ruido fijo entonces no es trivial y aquí viene cómo implementamos el plegador y la solución nuestros conocidos pares diferenciales tenemos un par diferencial con su cola otro par etc y van conectados todos a la misma carga resistiva ya que podría ser un cascodo con una impedancia de entrada baja pero van todos conectados a la misma carga con la diferencia oye qué ecuático ¿por qué no lo dibujaron así nomás? ¿por qué no dibujaron este para allá y este para acá? ¿por qué tenían que dibujar los cruzados? ¿ah? es para mostrar que están cruzados ¿se fijan? ah entonces cuando mi entrada sube este sube esa corriente sube pero esta de aquí sube y aprovecha que hay diferentes referencias y que cuando mi entrada está lo suficientemente alejada de la referencia seguramente la salida de alguno de estos va a estar pegada en un riel entonces típicamente los que están más abajo están pegados en un están saturados toda la corriente se va por un lado los que están más arriba están saturados toda la corriente se va por un lado y los que están al medio en torno a donde está mi en torno al segmento activo esos están funcionando en forma lineal o en forma lineal sí esa es la palabra que estoy buscando entonces para cualquier PI solo un par diferencial está activo mientras que los otros están saturados y algunos en torno a eso están como en el límite esta es una implementación mejorada se ve casi lo mismo pero tiene aquí unas fuentes de corriente extra y este es un par diferencial extra que remueve la componente de CDBout y el parámetro K que es de la fuente de corriente controla el modo común de salida y esta es la característica entrada-salida de IN de OUT ya no es parecido o sea no es exactamente igual a lo que queríamos ver pero como que tiene un tiene un aire me hubiera gustado verlo así que se parece un poco claro aquí está redondear las puntas nosotros querríamos ver algo mucho mejor entonces ¿qué hacemos? si tenemos nuestro comparador y nuestro comparador va a estar comparando contra algo que no va a ocurrir nunca en cambio aquí esto va a ocurrir mucho más seguido y esto de nuevo no va a ocurrir nunca entonces ahí claramente hay un problema la región útil se redujo ya no va de ahí a ahí sino que va de aquí a acá entonces puedes cambiar las referencias de aquí y achicarlo un poco va a tener un problema de no linealidad aquí no sé si te entiendo bien una opción es cambiar las referencias de estos para que estas rayitas estén más juntas o sea ahí tú tienes información perdida exactamente porque tienes ganancia cero tú quieres tener ganancia ¿qué opción tenemos entonces? hay opciones ya las vamos a ver múltiples pliegues pero no es lo que decías ahí tú lo que decías ahí tú era pliegues anidados ¿cierto? esto es distinto esto es dentro del mismo nivel pero usando pequeñas diferencias de voltaje usar varios plegadores de manera que cualquier nivel de la entrada caiga en una región lineal útil entonces se ve así no es esto sino que es esto maestro corrido maestro corrido entonces cada uno de estos va a pasar en alguna parte por una región lineal y eso es lo que estamos buscando aquí entonces yo veo que ninguna de estas parece lineal pero eso es casi lineal bueno ¿cómo hacemos funcionar esto en la práctica? eso es otro problema pero pero ya ya agarraron la idea ¿cierto? súper difícil pueden usar múltiples pliegues con un único umbral aquí tenemos folding factor de 6 diferentes pliegues entonces tienen diferentes regiones lineales etcétera este es un ejemplo la idea inicial usar un plegador y 7 comparadores en la sección de LSB ahora tenemos 8 plegadores y 8 comparadores interpolación para eliminar algunos plegadores o sea podemos podemos eliminar este plegador ¿cacharon eso? ¿no? tomar este plegador tomar este plegador no ponerle este plegador y usar interpolación para generar este plegador eso fue ¿cierto? ¿leí bien o no? sí, eso fue entonces estamos interpolando entre plegadores la misma técnica de interpolación pero ahora entre plegadores o sea es la misma cuestión que vimos hace un rato atrás pero generamos esta esta curva de transferencia estática de un plegador fantasma usando interpolación notable yo lo encuentro notable y cómo hacer que que estas cuestiones funcionen o sea en la práctica hacer uno de estos es extremadamente difícil este tiene pliegue e interpolación varios plegadores e interpolación sobre los plegadores eso es increíble MSB LSB lógica de codificación estado del arte wow amplificadores finos amplificadores finos resistores de promedio plegadores de 3x plegadores más plegadores de 3x no espantoso yo yo no sé cómo funcionan estas cuestiones pero bueno por algo cuesta lo que cuestan por algo son tan rápidos como pueden ser cáchense el ADNL wow muestrando a 1,6 giga tiene un ADNL súper buena claro que la frecuencia de entrada es bajita y esto requiere calibración o sea al final los ADC buenos son una parte analógica una parte de señales mixtas y un buen pedazo digital es inevitable si cualquier cosa que es un fundamento de la ADC o específicamente tiene que ser el ADC cualquier cosa hay veces que se se abusa del nombre calibración porque a veces se habla de calibración digital o corrección digital cuando en realidad están haciendo una operación absolutamente determinística y que no tiene nada que ver con corrección o con calibración pero bueno calibración es cualquier forma de tomar la salida para alguna entrada conocida ya sea en el formato maestro esclavo por ejemplo donde tiene un maestro que está trabajando y un esclavo que está solamente midiendo y ese esclavo después te pasa información para que tú calibre en el maestro eso se usa eso es una forma de calibración hay muchas formas de calibración pero si estas calibraciones en forma genérica aquí no sé qué calibración habrán usado ENO super buena no son muchos bits sí son bastantes más de 7 bits para frecuencias super altas estamos hablando de gigamuestras por segundo frecuencias de entrada baja frecuencias de entrada alta termino el tiro casi un watt gran frecuencia tenemos cómo opera para frecuencias bajas cómo opera para frecuencias altas de 8 bits son super buenos algunos problemas frecuencias de salida del plegador es aproximadamente igual a la frecuencia de entrada multiplicada por el factor de plegado esto que les contaba de qué pasa si tenemos una rampa la otra va a ser así entonces producen problemas hay efectos de ancho de banda finito pueden ocasionar desplazamientos en los cruces por cero puede ser un problema que no estamos emparejando bien retardo en los caminos de señal grueso y fino entonces agregamos track and hold pero vamos complicándolo y hay problemas estáticos de niveles de los transistores estos provocan dnl e inl la interpolación con factor mayor de 2 va a producir dnl o inl debido a no linealidades del amplificador entonces más soluciones promediar y calibrar con eso terminamos adc flash pliegue interpolación próxima clase pipeline chiii chiii chiii